En el video pasado, historia de los balones mundialistas, nos han pedido hacer un video con las mascotas de los mundiales, así que esperando que les guste, hoy aquí les dejamos el video de las mascotas mundialistas. Empezaremos diciendo que las mascotas comenzaron solo a partir del mundial Inglaterra 66, desde entonces cada copa del mundo tiene su propia mascota, dependiendo del país anfitrión, y suman 14 ya, incluyendo la de Rusia 2018. Me gustaría que en los comentarios me dijeran que mascota les parece la mejor, la más bonita, la más original, la más creativa, que le pusieran una calificación buena o mala, solo hay que tomar en cuenta que en 1966 la tecnología no estaba tan avanzada, pero sobre todo, que las mascotas han venido tomando protagonismo con el tiempo, pero creo que en sus primeras apariciones las mascotas no eran muy relevantes, y no se les dedicaba el tiempo y la importancia que se les dedica hoy. Comencemos por Inglaterra 66. Willy. El prototipo fue un león, un símbolo típico del Reino Unido. Para ser la primera mascota en entrar en escena de la Copa del Mundo, Willy fue elegido para representar al Reino Unido. Su camiseta fue diseñada para mostrar su bandera, con las palabras World Cup en ella, aun cuando el Mundial se jugó solo en Inglaterra. Su diseño comparado con las mascotas más recientes parece muy simple, sin embargo, Willy estableció el punto de referencia. México 70. Juanito. El prototipo de la mascota es un niño mexicano común, con un sombrero típico. La moda de las mascotas en la Copa del Mundo continuaría, y México eligió presentar a un niño mexicano común, vistiendo el uniforme de la selección mexicana y un sombrero con México 70 escrito en él. Juanito es el diminutivo de Juan, uno de los nombres más comunes usados en México. También representó la inocencia y el juego limpio, en una Copa Mundial donde no se usaron tarjetas rojas. Alemania 74. Tip y Tab. El prototipo fueron dos típicos niños alemanes vistiéndole uniforme de su selección. Para la Copa del Mundo de 1974, aprovechando la aceptación de Juanito en México y continuando con las mascotas humanas, Alemania también optó por ir con típicos niños alemanes, como mascotas. Tip y Tab fueron elegidos como los que mejor representaban el aspecto alemán, y representaban a las dos Alemanias que había en ese entonces. La W y la M significan que quiere decir Copa del Mundo en español. El diseño de las mascotas fue abrazándose uno al otro, con el fin de promover la armonía, la unidad y el juego limpio. Argentina 78. ¡Argentina! ¡Aquí el mundial! Gauchito. El prototipo fue un argentino con sombrero, pañuelo y látigo, típico de los gauchos argentinos. Continuando con la tradición de usar seres humanos como mascotas, Gauchito fue elegido como la mascota de la Copa del Mundo 1978, celebrada en Argentina. Gauchito significa pequeño gaucho, que describe a un típico residente sudamericano, además del sombrero, el pañuelo y el látigo, que son todos símbolos típicos de los gauchos, también viste el uniforme argentino, y Argentina 78 está escrito en su sombrero. Gauchito es el último ser humano usado como mascota de la Copa Mundial. España 82. Naranjito. El prototipo fue una típica fruta española, vistiendo el uniforme de la selección. Como representante del país anfitrión, una naranja fue elegida como la mascota, por ser una fruta típica de España. El nombre Naranjito procedía de naranja. Naranjito sigue siendo considerado una de las más famosas mascotas de la Copa Mundial hasta la fecha, e incluso tuvo su propia caricatura en 1982. México 86. México 86. México 86, donde se vive la emoción. El prototipo fue un chile jalapeño característico de la cocina mexicana, con bigote y con sombrero. Para ser diferente del Juanito de México 1970, un chile jalapeño fue elegido como el ingrediente más típicamente representativo usado en la picante cocina mexicana. De picante proviene su nombre. El bigote y el sombrero también representan tradiciones mexicanas. El color de la camiseta fue rojo, para diferenciarlo del verde del chile, además de que también representa la bandera mexicana. Italia 90. Chao. El prototipo fueron las letras que forman el nombre del país anfitrión. Chao fue la primera mascota de la Copa del Mundo que no tenía relación con alimentos o seres humanos. Excepto por el nombre y los colores, la mascota no se relaciona con el país anfitrión en absoluto. Una figura formada por palillos con un balón como cabeza. Chao significa tanto hola como adiós en italiano. Y los palillos muestran el nombre del país si se mira de cerca. Las encuestas recientes sugieren que Chao no fue muy popular comparado con otras mascotas de la Copa del Mundo. Estados Unidos 94. El prototipo es un perro, mascota muy común de la gente en Estados Unidos. Por primera vez, un animal fue usado como mascota de la Copa del Mundo en Estados Unidos, vistiendo los colores rojo, blanco y azul, para representar a su selección. Stryker fue elegido con el fin de alentar a la gente a ver y a tomar en cuenta el fútbol, que no es muy popular en Estados Unidos. Los perros son el animal doméstico más popular y son muy apreciados en ese país. Francia 98. Futix El prototipo fue un gallo, símbolo nacional francés. El gallo es un emblema nacional y símbolo tradicional de Francia. Un gallo fue elegido para ser la mascota de la Copa del Mundo en Francia 1998. El nombre Futix viene de la mezcla de fútbol y asterix, que es un héroe cómico francés. Con una sonrisa amistosa, Futix fue una de las mascotas más memorables de la historia de la Copa Mundial, tanto que se convirtió en una celebridad. Corea-Japón 2002 Ato, Kaz y Nick El prototipo son criaturas futuristas generadas por computadora, como miembros de un equipo de AdMobile, un deporte ficticio parecido al fútbol. Mascotas muy diferentes y únicas llegaron para la Copa del Mundo 2002 en Corea del Sur y Japón. Ato, Kaz y Nick, o juntos llamados los Spherix, fueron los nombres elegidos a través de votos de los aficionados al fútbol. Aunque no tenían ninguna relación con los países anfitriones, su historia era muy singular, ya que viven en otro planeta llamado AdMobile y juegan un deporte similar al fútbol. También tuvieron una serie en su nombre, pero fueron elegidos como los menos populares de las últimas cinco mascotas de la Copa del Mundo. Alemania 2006 Goleo El prototipo es un león y una pelota que habla. Aunque el mismo animal fue usado como mascota de la Copa del Mundo anteriormente en Inglaterra 66, Goleo el león también resultó un gran éxito. No sin controversia Me llamo Peel Una figura de siete y medio pies de alto, vistiendo la camiseta alemana. La decisión de usar un león, un emblema de sus rivales históricos, también fue cuestionada. Sin embargo, acompañado por su compañero Peel, que sabe todo lo que hay que saber sobre fútbol, Goleo se ganó a los aficionados eventualmente. Su nombre es una mezcla de las palabras gol y león. Sudáfrica 2010 Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Sakumi El prototipo, un leopardo. Volviendo a los animales usados como mascotas de la Copa del Mundo, Sakumi fue el quinto animal en la historia de la Copa Mundial, ya que es un animal comúnmente encontrado en Sudáfrica. Sakumi fue creado como un leopardo alegre, espontáneo, aventurero, deportivo, y que le gusta engañar a la gente de una manera inocente y agradable. El nombre Sakumi proviene de Zeta A, que es el código de dos letras para Sudáfrica, y Kumi, que significa 10 en varios idiomas africanos. Con su pelo verde y cuerpo amarillo, representando los colores del equipo nacional, Sakumi representa y simboliza el espíritu, la geografía y la cultura sudafricana. Brasil 2014 Full Echo El prototipo es un armadillo. La mascota para el Mundial Brasil 2014, tiene una historia y un objetivo completamente únicos. El armadillo, llamado Full Echo, fue elegido por ser una especie nativa de Brasil, que se encuentra en peligro de extinción, vistiendo una camiseta blanca. Full Echo fue creado para llamar la atención sobre la biodiversidad de Brasil, así como la vulnerabilidad de este armadillo. Su concha azul también representa el cielo claro y el agua de Brasil. El nombre Full Echo, viene como una mezcla de fútbol y ecología. Rusia 2018 Zavivaka La mascota oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2018, que se celebrará en Rusia, es un lobo con apariencia humana, con gafas y viste una camiseta blanca, con las palabras Rusia 2018. La combinación de su uniforme blanco, azul y rojo, son los colores de la selección rusa. En una votación por internet, Zavivaka obtuvo el 53% de los votos, superando entre otros a un tigre y a un gato, que se quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente. Su creadora, lo describe como sedoso y con bondad en los ojos. Zavivaka en ruso, quiere decir pequeño goleador. Estas son todas las mascotas que han habido en los mundiales a partir de 1966 y hasta el próximo mundial en Rusia 2018. Veremos que mascota sale para el 2022 o para el 2026, pero para eso aún falta mucho. Si te gustó el video o alguno de los que hay en el canal, no olvides por favor suscribirte y comentar. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!